Querida conductora, fue criticada por no hacer su trabajo y hoy paga las consecuencias. Imagen televisión, escuchó a la audiencia de Salud del Sol y vimos que una de las conductores del programa no apareció. ¿Qué sucedió con ella? Pues bueno, en este momento la conductora Ingrid Coronado está en la mirada del ojo público, pero ¿cuándo no? Desde que se filtró información sobre su presencia en imagen televisión, la audiencia comenzó a hablar, pero solo fue hasta los primeros días que se analizó su desempeño en el programa y ahora paga las consecuencias por no hacer bien su trabajo. Todo comenzó desde el momento en el que Ingrid Coronado comenzó a revelar su falta de conocimiento sobre temas importantes dentro del mundo del espectáculo. Muchos internautas compartieron sus opiniones en las redes sociales y en las publicaciones del programa para revelar que esta falta de conocimiento no era aceptable, si a eso se dedicaba. Cuando comenzaron a hablar del caso de Héctor Parra, la conductora Ingrid Coronado fue tomada en plena curva porque hizo preguntas sobre los años que le asignaron o para guardar silencio. Para la audiencia esto reveló que no estaba preparado sobre el tema y que prefieren a alguien quien sí esté preparado en el caso, incluso pidiendo el regreso de Gustavo Delfo Infante en el programa. La conductora Ingrid Coronado tuvo que pagar las fuertes consecuencias de no hacer su trabajo bien dentro de Ser el Sol y ahora Imagen Televisión reveló lo que decidió hacer, no mostrarla. Los televidentes del programa insistieron en hacer algo al respecto porque el tener a un conductor que no sepa del tema le quita credibilidad al asunto. De acuerdo con los periodistas de Ana María Alvarado, Ingrid se encontraba recibiendo fuertes e intensos cursos del mundo del espectáculo, incluso sobre los antecedentes de esos temas, sobre los que se había hablado dentro del programa. Ya la están instruyendo y todo para que ella tenga conocimiento y ahí vamos. La periodista ha compartido que aún se siguen integrando con los nuevos miembros integrantes de Ser el Sol. Sin embargo, probablemente Imagen Televisión tomó una medida un poco más drástica, ya que no la vimos aparecer. Este 24 de mayo no apareció en Pájaros en el Alambre y vimos presentes a Joana Vegaviestro y Ana María, pero a Ingrid Coronado ya no. ¿Será que está pagando las consecuencias de no hacer bien su trabajo? Aquí van un poco más acerca de las exparejas de Ingrid Coronado, lo cual en este momento no nos interesa, pero al parecer la van a quitar un tiempo de la pantalla o al menos de esa sección de espectáculos, mientras le dan un curso intensivo de chismes. Así que, pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.